Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, si vas a me seguir en el dia de hoy estamos aqui en Bedwars Roblox Porque si, como ya lo vieron en el titulo del video, se que es algo que ustedes estaban esperando demasiado Vamos a hacer la comparacion entre Bedwars de Roblox y el Bedwars de Minecraft Vamos a comparar solamente algunos aspectos, no todos, si quieren dejen en los comentarios que otros me harian falta y pueden salir alguna segunda parte Empezaremos con los mapas ya que Bedwars Roblox tiene todos estos mapas, que de hecho estoy viendo algunos nuevos y ademas ya mejoraron bastante la calidad grafica desde que me fui Y tiene demasiados, demasiados mapas, estos son en escuadrones que yo recuerde, por ejemplo, no se, Infectado, hay otros mapas, miren, wow, sitio helado, cuando me fui no estaba eso Y por ejemplo, si nos vamos a Bedwars Roblox, aca esta, si, aca estamos, tenemos todavía mas mapas distintos, mas mapas diferentes que podemos ocupar En lo personal me gustan mas como estan distribuidos y ademas el diseño de los mapas de Roblox Mientras que en Bedwars Minecraft no hay un sitio donde podamos ver todos los mapas, como por ejemplo en Roblox Pero, lo que si es cierto es que no tienen tanta variedad, o al menos yo no he visto tanta variedad como Bedwars Roblox La verdad es que aqui si, a mi punto de vista, ganaria Roblox, ya que, bueno, pues sus mapas me gustan mas como estan distribuidos Ademas de su calidad grafica, me gusta mas los colores que utilizan, se ven mas vivos en Minecraft, un poco mas apagados Pero esto ya depende de cada quien, no, que colores les guste Eh, bueno, pues iba a comparar, eh, el PvP ahorita entre Bedwars, pero como lo pueden ver Bueno, esto se vino mucho mejor, la verdad es que yo estaba en busca de un hacker Y lo pudieron ver, mi segunda partida del dia Apenas es mi segunda partida del dia Y ya me toco un hacker, y lo peor es que este hacker tiene de todo Eh, no se, tiene fly, auto, no se que, no se que sea lo que tenga Pero tiene de todo, super velocidad, no, no, no Y, y, bueno, pues iba a pasar el PvP, pero no Mejor primero podemos hablar sobre los hackers Si es que en Roblox me he encontrado muchísimos mas hackers que en Minecraft Y eso es algo que recuerdo, que cuando me fui Había demasiados hackers que no se podía jugar Que una vez le gané a uno, pero fue un caso excepcional Y en Minecraft, que yo recuerdo, no me he encontrado ni un hacker O a lo mucho uno, pero hackers en Minecraft son difíciles de encontrar Tienes que rezar para que te encuentres a uno Mientras que en Roblox son el pan de cada día No se como puedan arreglar esto, la verdad es que no se me viene nada a la mente Pero en Roblox son el pan de cada día No hay día que no te encuentres un hacker Si juegas, bueno, pues algunas partiditas No es como que nada más juegas una, verdad Esto es un punto para Minecraft Los hackers en Minecraft La verdad es que no hay demasiados Punto para Minecraft Y eso es un punto para ganar �